Battery Master, el poder ya tiene nombre, presenta este toque deportivo. El organismo rector de la Fórmula 1, hablamos de la FIA, prohibió a los equipos enviar mensajes en clave a sus pilotos en una polémica serie de medidas drásticas sobre el uso de las comunicaciones por radio, esto a partir del Gran Premio de Singapur, a disputarse este fin de semana. De acuerdo a agencias internacionales, la Federación Internacional de Automovilismo emitió un comunicado de seguimiento a la directiva técnica enviada a los equipos la semana pasada en el cual informaba mejor sobre qué pueden hacer y qué no durante la carrera. En la lista de prohibiciones que la FIA facilitó a los medios, incluye cualquier mensaje que parezca estar en clave. Se le sugirió a los equipos utilizar los tableros del PID. Para estos mensajes también está prohibido. Igualmente, está prohibido responder a una pregunta técnica directa del conductor del tipo Estoy utilizando el mapa de torque correcto o sobre información del nivel de ahorro de combustible necesario. Solo estarán permitidos los siguientes mensajes. Reconocimiento de que un mensaje del conductor se ha escuchado, distancia frente a un competidor durante sesiones de entrenamiento o la carrera, la elección de neumáticos antes de la parada de boxes y el número de vueltas que ha hecho un piloto con unos neumáticos durante una carrera. En conclusión, la FIA limitó los mensajes de radio tras considerar que los pilotos recibían mucha ayuda desde los PID y los ingenieros.